Se dice en el budismo que debíamos desinteresarnos algo en la observación del pensar, del sentir y del querer para observar más al observador, que la conciencia que contiene a los fenómenos mentales en sí no es visible, no es comprensible para la razón, no está en el mapa, por eso se lo llama un vacío porque vista con el ojo del intelecto es algo vacío, pero es el vacío del cual procede todo la conciencia es la matriz de donde procede el pensar, el sentir, en general los fenómenos mentales estamos identificados con los fenómenos mentales, debíamos reidentificarnos con el quien genera los pensamientos, los sentimientos, las emociones y quien no es, en cierto modo no es nada aunque sea el origen de todo, esa es la dimensión espiritual del yo lo que pasa sin embargo es que los que buscan esta gran sabiduría a veces se olvidan de su prójimo decía Tagore en un conjunto de poemas, un ciclo de poemas llamado el Jitanjali habla una seta, le habla a Dios y le dice Señor cuánto he faltado, cuánto me he entretenido con mi familia pero ya voy a ir a tu encuentro, me iré a las montañas y me dedicaré a ti y Dios le habla a través de la mirada de su niño, de su hijo y le dice papá, quédate, yo estoy aquí y él sigue como si no haya nada, dice voy a recuperar el tiempo perdido en mi búsqueda me voy a dedicar completamente a ti y Dios le habla por la mirada y la sonrisa de su mujer y Dios a través de su mujer le dice estoy aquí, estoy en todas partes, no tienes que hacer ese esfuerzo de ir a buscarme entonces nosotros en nuestra búsqueda de la sabiduría nos hacemos especialistas de la búsqueda como quien se hace a la mar para encontrar una otra orilla de la existencia y termina volviéndose marinero y ya no entiende más que de velas y de nudos y de remos que todas las técnicas espirituales y las cosas del viaje y el lenguaje del viaje cuando en realidad todas estas cosas de la tecnología de lo sagrado podría decirse que es como el andamio para construir un edificio el andamio se debe quedar de lado no debe hacerse tornarse en algo más importante que el objetivo del viaje aquí tengo una cita de un lama vietnamita cuyo libro sobre la paz se acaba de publicar en Estados Unidos le habla en una de sus charlas a sus discípulos lo que necesitáis no son más iniciaciones o nuevas prácticas sino llevar a vuestra madre y padre a cenar o a vuestra mujer o marido y no venirles con reclamos y cuando la gente os dice lo que está mal con nosotros con vosotros escuchadlos y dejad de actuar de esa manera eso es lo espiritual para este lama no quedarse en las experiencias transpersonales queréis más sadhanas haced algo con la gente con quien vivís de inmediato eso es el dharma queréis ser espirituales comprarle flores a vuestra mujer dejad de atormentar a vuestro marido la mejor mente no es la que quiere que los otros cambien sino que la que se ocupa de cambiar y de aceptar a los demás gracias